Para acercarte a la ingeniería y veas que está presente en tu vida cotidiana, Ingeniar en Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, con Viviana Parlatore y Marco Saktis. Ingeniar en Radio, un programa con compromiso social. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Ingeniar en Radio y aquí estamos para compartir con ustedes una hora de información. Vamos hasta las 21 horas para conocer un poco más de la Facultad de Ingeniería como cada miércoles. Estoy junto a Marco Saktis, su decano. ¿Cómo va, Marcos? Bien, buenas noches, Vivi, a toda la audiencia de la Radio Universidad, que bueno, hoy estamos en el aniversario de nuestra querida universidad, así que bueno, felices. Festejando los 110 años de la universidad pública. Sí, el festejo del viernes, pero bueno, ¿qué va a ser? Claro, sí, eso es una información interesante, hay azueto académico el viernes, se traslada. El viernes 14 se traslada, pero en rigor es hoy el día en que cumple 110 años la Universidad Nacional de La Plata. Ustedes recordarán, o por si no saben, una iniciativa impulsada por el riojano Joaquín González. Correcto. Sí, igual mañana también hay una muestra fotográfica en el rectorado. Ah, muy bien. Así que con fotos antiguas. Ahora vamos a repasar. También una universidad solidaria por estas horas, a propósito de lo que está viviendo la provincia de Buenos Aires, respecto de las inundaciones, con lluvias que han llegado a valores históricos para la provincia de Buenos Aires. Según informan, vamos a estar repasando los centros donde pueden donar alimentos, cifrasados. Vamos a estar repasando. La Facultad de Ingeniería es uno de los cinco lugares que la universidad dispuso para realizar donaciones. Y hoy vamos a conocer una nueva carrera, Marcos, que ofrece la facultad. Sí, es de la más nueva de la facultad. Ajá, es la más nueva, bueno. En el 98 se empezó a dictarse. Muy bien, se trata de la ingeniería industrial. Así que atención porque vamos a estar repasando acerca de qué es, cuál es la formación que prevé la facultad y además el campo laboral siempre un tema que interesa mucho. Recuerden ustedes, 422-0295, 422-0295 para comunicarse con nosotros. También nos encuentran en Facebook como Ingeniar en Radio y también en Twitter, arroba Ingeniar en Radio. Conocer la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Visítanos en Avenida 1 y 47 o ingresá a www.ing.unlp.edu.ar y vas a ver cómo se construye el futuro. Ingeniar en Radio, un aporte al desarrollo del país. Y en eso estamos intentando conocer un poco más acerca de la oferta académica de la Facultad de Ingeniería y hoy nos vamos a meter de lleno con Ingeniería Industrial. Y para eso está con nosotros aquí en el piso el ingeniero Eduardo Williams. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acercarse hasta la radio. Bueno, hola, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad de participar en la difusión de esta carrera joven y poco conocida quizás. ¿Por qué poco conocida? Porque en realidad cuesta muchas veces definir en pocas palabras qué es lo que hace un ingeniero industrial, pero evidentemente el boca a boca ha sido la mejor propaganda para la difusión de la carrera porque en pocos años, como tiene la carrera, hemos alcanzado, hemos igualado la carrera que tiene más demanda, que es la carrera de ingeniería civil, de la cual yo vengo. Pero en este momento competimos en cantidad de ingresantes, hay tantos de industrial como de ingeniería civil. Bien. Usted lo dijo antes, ¿qué hace un ingeniero industrial? ¿Por dónde puede empezar para ensayar la respuesta? A ver. Bien. En común con todas las ingenierías, el ingeniero industrial también planifica, también proyecta, ejecuta, opera, mantiene y está capacitado para evaluar proyectos de abandono, una alternativa que en general no es demasiado publicitada o que no es demasiado vista en las otras carreras. A esas cuestiones quizás, el proyecto del ingeniero industrial no es el proyecto netamente técnico que sin lugar a dudas en lo que tiene que ver con las estructuras de la infraestructura civil realizan los estructuralistas civiles o en el caso de los aeronáuticos llevan adelante con su emblema el avión y con esas cuestiones mágicas que ellos hacen despegar o los cohetes en este momento. Pero el ingeniero industrial seguramente va a estar acompañando el proceso que tiene que ver con el seguimiento y el cumplimiento de plazos y básicamente de presupuestos, porque para eso se forma con un poquito más de detalle. Va a tener una formación en la que va a aprender sobre la administración de los procesos y va a valorar en buena medida la capacidad de determinar ineficiencias que logren generar procesos de mejora continua que terminan en un proceso quizás de gestión de calidad en cualquiera de las áreas que van desde una industria de gaseosas hasta un banco. Claro. Es muy común y es muy familiar hablar en términos de procesos y de ingeniería, ¿no? ¿Qué es exactamente o cómo lo podemos bajar para comprender y poder graficar quienes no somos de la disciplina y quienes nos están escuchando de qué se trata? En forma muy elemental un proceso tiene que ver con la determinación y la identificación clara de determinadas secuencias y qué involucra cada una de esas secuencias. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en un proceso de evaluación de proyecto vamos a comenzar con la identificación de un problema o de una oportunidad sobre la cual vamos a formular distintas alternativas que me van a permitir dar respuesta a ese problema o a esa oportunidad y luego habrá que ir descomponiendo cada una de las acciones y profundizando en el grado de conocimiento y por lo tanto pagando cada vez más claro para reducir incertidumbre y por otro lado avanzar en la disminución de esa incertidumbre que puede generar la formulación de un proyecto para finalmente presentar un proyecto dividido en ciertas etapas en las cuales haya una secuencia lógica totalmente adecuada en plazos y básicamente en la asignación de los recursos. O sea, el ingeniero industrial es el único que tiene como materia obligatoria la administración de personal y desde ese punto de vista le lleva una ventaja importante quizás a las otras ingenierías pero justamente porque él va a gestionar, él va a trabajar en la articulación de procesos productivos y básicamente en la determinación de ineficiencias que pueden ser materiales, pueden ser de proceso pueden ser por mala asignación de recursos y entre ellos los recursos humanos. Cuando usted por ahí lo cuenta, da la impresión, o a mí me quedaba la impresión que pareciera manejar como una fórmula porque esos conocimientos los puede aplicar en un enorme abanico de empresas, de instituciones pero no puede copiar una fórmula que desarrolla en un lugar para trasladarlo a otro. ¿Cómo es eso? No, es que estaríamos fallando en la educación si enseñamos... Si eso ocurre. Si, si nuestra enseñanza estuviera basada en recetas. Claro. Porque no es otro. O sería todo mucho más. Sencillo, depende. Si, pero nos estaríamos condenando, estaríamos poniendo espejitos de colores y condenándonos al fracaso porque nosotros tenemos que habilitar las condiciones para que puedan pensar, para que puedan desarrollar actitudes y capacidades para resolver problemas y para desenvolverse en ambientes en los que algunas veces va a tener aire acondicionado y en otras veces va a trabajar con ruido, con olores, con mucha gente en situaciones en las que hay que prever y prevenir riesgos que pueden pasar hasta de daños, no solo materiales, sino humanos como en muchas de las ingenierías. Pero el industrial, como decías, puede salir con casco y puede salir con traje. Puede ser el gerente de una compañía, puede ser el gerente de un banco, puede estar en la línea de producción, puede estar en la línea que tiene que ver con el control de calidad de un laboratorio farmacéutico y a veces creo que resulta más sencillo identificar, yo pensaba cuáles son las tareas que no puede realizar y bueno, no puede realizar intervenciones quirúrgicas, no puede realizar reparaciones odontológicas y no puede llevar adelante un juicio. Claro, pero por lo demás... Sería como el civil, hace todo, salvo algunas cosas. Sí, sí, es verdad, es verdad. No, pero es muy amplio el campo, yo traje anotadas las incumbencias, digamos, que dan una idea de hacia dónde fue pensada la carrera y con el diagnóstico realizado en aquel momento, qué perfil se pensaba de ingeniero. Hay mucha variedad de carreras de ingeniería y con distinta antigüedad en nuestro país, muchas de universidades nacionales y ahora actualmente muchas de universidades privadas. La oferta y la preparación, la preparación básicamente o el enfoque que se le da es distinto, hay algunos que salen más preparados para el lado de una administración pura y quizás compiten más de cerca con un administrador de empresa egresado de una facultad de ciencias económicas y otros tienen un perfil netamente o más orientado a lo técnico. Nosotros creemos que en nuestro caso estamos en una situación intermedia entre esos dos extremos y la retroalimentación que tenemos con el contacto con nuestros egresados en forma cotidiana hace que con un nivel de desocupación casi de tasa cero porque... Rápidamente se inserta en la vida laboral. Es más, uno de los problemas que tenemos es con los horarios de clase que tenemos que cada vez ponernos más tarde porque los alumnos del quinto año ya son... Se están trabajando. ...absorbidos por las empresas. Claro. Y estaba hablando un poco también de la enseñanza en esta facultad. ¿Qué más nos puede decir acerca de la carrera? ¿Con qué se va a encontrar el alumno que vaya a cursar esta carrera? Como en todas las ingenierías, con una matemática mucho más amigable que la que tuvimos tanto Marcos como yo y todos los de nuestra... Nuestra época sigue siendo la actual, como decía Mafalda, pero los que tuvimos hay que estudiar hace algunos años. El sistema de reconciliar al alumno que viene temeroso con la matemática, ahora extendido a la física también, yo creo que ya se deben haber extendido sobre ese tema, hace que esté mucho más contenido, que haya menor deserción, que se sientan más apoyados y con alguna cuestión que hace que lleguemos a los años superiores con mayor cantidad de alumnos que los que teníamos antes. Quizás los ingresantes sean la misma cantidad o cercana, pero logramos tener, haber aumentado en varias veces, en una vez al menos, la cantidad de ingresados. Entonces, ese alumno se va a encontrar con un tronco común con las otras ingenierías, con matemática y física, y va a haber algo de química, y va a empezar a tomar contacto con estadística y probabilidades, y a la par va a ir tomando contacto con materias que tienen que ver con cuestiones técnicas clásicas, como estructura, fluidodinámica, mecánica, mecanismos, y de pronto se va a encontrar con comercialización, en la cual le van a hablar de algo para lo que no, en general, los ingenieros no íbamos preparados, y después con distintas administraciones, sistemas administrativos, dirección general, administración financiera, toda una serie de nombres que por ahí casi asustan, pero que en realidad hemos logrado que respondan a lo que ha sido el diseño quizás de la carrera desde el punto de vista del perfil buscado del ingeniero, y entonces ayudan a formar a un ingeniero que se va a desarrollar en el medio productivo, bienes o servicios, y que, como decía, va a dominar un lenguaje que antes, aunque es ajeno a muchas de las ingenierías, y con herramientas que son una... que además de permitirle desenvolverse sin ningún tipo de inconveniente, como decía, recibiendo la devolución de los alumnos que se van insertando, le permite tener un trato más de igual a igual con otras disciplinas, con otras carreras, y de esa forma hacer realidad lo que todos decimos, y que muy poco llevamos a la práctica, que es lograr un trabajo interdisciplinario. Claro, eso iba a preguntarle, porque, digamos, en esos procesos a los que hacen referencia es como una cadena muy larga, y por lo que parece está presente en todo ese proceso, justamente, ¿no? Tienes que tener como una visión muy general de todo lo que ocurre. Sí, y lo hacen... los alumnos terminan trabajando mucho en equipo, es una de las carreras que yo veo que el alumnado está más unido, porque tienen sus propios congresos, arman sus propias charlas, son muy inquietos. También son bastante unidos, porque la proporción de chicas que tienes están bien altas, tanto como química, podemos hablar de un 50% de varones y un 50% de mujeres, y créase o no, eso lo sé yo, porque nos pasaba cuando yo era estudiante, cuando hay chicas en el grupo, unen. Ah, qué bueno. Sí, sí, siempre yo... ¿Has podido notar eso? Sí, nosotros teníamos en aeronáutica que teníamos una chica que le decíamos la negra, que era la que movilizaba todo el conjunto, y se nota. Y se nota mucho ese compañerismo que existe en los cursos cuando son mixtos. Uno lo nota cuando nos toca a veces, nos toca en otras carreras, cursos que solamente tenemos varones, y se notan cuando tienen una composición de chicas, se hacen un curso más unido. Más amigable, por ahí. ¿Qué características, no sé, pero qué aptitudes o inquietudes, cuando usted ve a un joven, en una persona, y dice, ah, este podría andar perfectamente para la carrera de ingeniería industrial? ¿Hay alguna cualidad que tienen que de pronto marca alguna diferencia o les permite prever que se puede dedicar a esa rama de la ingeniería? Porque me pongo en el lugar también del joven que nos puede estar escuchando y se pregunta, ¿por qué no elegir esta carrera? ¿Tendré condiciones, no tendré, podré? Bien, para mí el punto de partida es, y esto en general en todas las ingenierías, el ingeniero se prepara para crear lo que no existe. Por otro lado, vamos a operar lo que existe, vamos a tener que mantenerlo, vamos a tener que mantenerlo en funcionamiento, vamos a tener que realizar mejoras, pero en principio, a través de su accionar debe lograr la creación de nuevos bienes y de servicios que respondan de manera más eficientes a las demandas de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Porque por ahí suena demasiado hasta ampuloso y sin demasiado respaldo. El hecho es que si existe una posibilidad de hacer algo con menor cantidad de recursos del medio que sea, o sea, ya sean humanos, materiales o los que sean, nosotros deberíamos buscar la forma de hacerlo. Salvo que, teniendo en cuenta que hay veces que la planificación o el planeamiento en realidad debe determinar la elección del uso de mano de obra en forma intensiva como una forma de responder a un proyecto ya más general que tiene que ver con el desarrollo de un país. Pero lo tiene que tener claro el ingeniero, o sea, el que está capacitado para identificar todo lo que tenga que ver con un proceso productivo, para diseñarlo, para operarlo, para hacerle mejoras, para mantenerlo, es el, digamos, el destinatario de esta charla o es el destinatario de todos los esfuerzos que tienen que ver con un proceso que no solo es de enseñanza, sino que tenemos que verificar que haya aprendizaje. Con la gran tentación y permanente de caer en una educación enciclopedista, la que tratamos de vivir escapando, en particular porque el estudiante de hoy puede ser el gerente de, no sé, dentro de 15 años. Una situación así en la que la tecnología va a verse modificado de tal forma que, en el caso nuestro, no, porque somos muy jóvenes, pero de otros que pueden estar compartiendo, nos va a resultar o nos va a transformar en obsoletos tecnológicamente. Claro, claro. Qué impresionante. ¿Ven en la práctica siempre se dice, cuando se cursa, esta necesidad de ver ejemplos prácticos a lo largo de la carrera? ¿Cómo vienen con esto en la Facultad de Ingeniería? La posibilidad de que puedan ensayar la práctica de todo lo académico. Algo se ensaya y algo se muestra. Yo no tengo claramente definido, voy a ser lo más honesto posible, si no tengo en claro si el ahora buscar un video que me ejemplifique la explicación de un proceso físico o del funcionamiento de una cámara triaxial para un ensayo de suelos, algo más cercano a los civiles, me demanda mucho menos esfuerzo verlos por video y yo no sé si el esfuerzo que me demandaba tratar de imaginarme, viéndolo en un libro y tratando de entender una explicación, no generaba una mayor demanda de atención, de concentración y que por lo tanto eso... Pero no lo tengo en claro, o sea, si eso era mejor o no. No, no voy a decir que lo entendieran. Tengo ese margen de dudas. Los estudiantes ven, comparado con otras carreras, ven mucho menor número de ensayos. En particular en la asignatura en la que yo estoy tratamos de acercarlos a la realidad. En la clase inaugural de ayer me presenté, di el nombre de la asignatura y le cedí la palabra a un dirigente barrial del Movimiento Libertad y Justicia que llevaba, que tiene a su cargo varias cooperativas que tienen que ver con el sistema reciclado de basuras, residuos, y que iba con una propuesta concreta de necesidad de que le demos respuesta técnica y desde el punto de vista de formular proyectos que tengan una aplicación real con el compromiso por parte de ellos de adoptar si eran razonables, si nosotros obteníamos una viabilidad técnica, financiera, legal, económica, etc. y aplicarlos. Perfecto, bueno, ahí está. Y yo sé que en otras asignaturas también lo están haciendo. Nosotros tenemos un partido que tiene la mayor producción de tomate de la región y entonces un año obligamos, entre comillas, a nuestros alumnos a desarrollar proyectos sobre el tomate. Y todos tuvieron que hacer proyectos sobre el tomate, así que salieron cremas de tomate, té de tomate, shampoo de tomate, lo que nos imaginamos, más de las salsas. Claro. Y por otro lado, hemos descubierto que los alumnos de diseño industrial, de bellas artes, desarrollaron una tarea maravillosa en lo que tiene que ver con el diseño y muchas veces con la identificación de necesidades para dar respuesta desde el punto de vista técnico. Y entonces hemos tomado contacto con ellos y con INTA de Villalisa y los hemos llevado también a nuestras clases a que nos expliquen qué es lo que están haciendo y hemos compartido algún proyecto. Bien. Creemos que de esa forma estamos acercándonos a lo que va a ser un poco más de forma realista el trabajo que van a desarrollar en la calle. Y por si alguno tenía dudas, y esto es una posición personal mía, no involucra ni a la carrera, ni mucho menos al decano ni a ninguno de los otros docentes, nosotros sabemos que la tarea de los emprendedores, y en particular si conocen de técnica y si son ingenieros, va a resultar en un provecho en la generación de proyectos, bienes, servicios, alternativas, de mejora que van a repercutir directamente en la economía del lugar donde están implantados. Claro. Y entonces, nosotros damos clase para todos los alumnos. Ahora, si yo tengo que elegir, prefiero dedicar horas extras en la generación de nuevos emprendimientos y alentar a los alumnos a que corran el riesgo de enfrentarse a una situación para la que, insisto, creo que estarán preparados, y no solamente, y lo aclaro así, preparar buenos empleados para una compañía que gira todas sus utilidades a Luxemburgo. Al exterior, claro. Está bueno. Cuando se llevó alguna sorpresa, digamos, ¿qué sensación le dio cuando usted, volviendo al ejemplo que daba práctico, le dio la palabra a esta persona que dirige un emprendimiento para reciclar residuos? Entonces, en ese caso, digamos, ¿por dónde se empieza? Cuando los chicos, los alumnos deben ensayar una respuesta, una solución. ¿Se empieza por hacer un diagnóstico, por detectar dónde está el problema? ¿Por dónde arrancan? El punto de partida siempre es el problema. Y la mayor parte de las veces, los malos proyectos son consecuencias de una equivocada identificación del problema. Esto es lo que dice Marco siempre, ¿no? Los ingenieros estamos para solucionar problemas. Sí, 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 es así. En este caso, el desafío nuestro es reciclar, buscar una utilidad, un reciclado que no pase, reproduzco las palabras de él, solamente por moler el vidrio que pueden recolectar y vendérselo a una de las cuatro empresas que reciclan, o sea, y que transforman mediante algún proceso ese vidrio molido en algún tipo de envase o recipiente. Y entonces, tenemos dos desafíos, porque esto está fresco de ayer. Uno, es agregar valor para que las finanzas y las utilidades de las cooperativas se incrementen, de modo tal que las utilidades queden justamente en el eslabón más débil de esa cadena. Y por otro lado, y en forma paralela, que logremos desarrollar nuestro poder de creatividad, que hay que ejercitarlo, de modo tal que podamos ver, a ver, con todo el plástico de las latas de lavandina, que ahora solamente quedan en un recipiente y son trasladadas a otro lugar, no somos capaces de pensar en fabricar algo más que tenga una aplicación directa en las viviendas, por ejemplo, de la gente que trabaja en la cooperativa, que está generando techos con un machimbre de poco espesor y una membrana arriba que lo transforma en algo, digamos, no demasiado confortable. No podemos pensar en algún uso de los plásticos reciclados, no lo sé, yo no lo sé, si no ya lo hubiera dicho ayer, pero el desafío es, el problema tiene múltiples enfoques, pero tenemos la posibilidad de buscar una aplicación concreta, la situación está ahí, acá no hay problemas de información, acá sabemos cuánta basura reciben, cuánto vidrio hay, cuánto cartón, cuánto se tarda en procesarlo. Ahora, ¿qué hacemos con eso después? Ese es el problema y ese va a ser el desafío. ¿Y qué ve ustedes respecto a las reacciones de los chicos? Porque me imagino que esto es súper entusiasmante, digamos, ¿no? Estar permanentemente en alerta, pensar, elucubrar posibles soluciones, es fantástico. Sí, yo por ahí pongo demasiado entusiasmo al contarlo, no todos los estudiantes están interesados, ni deberían por qué estarlo, en realizar un proyecto de características sociales, no muchos están interesados ni siquiera en realizar el proyecto, y convengamos que es lícito también suponer que alguien solamente quiera aprobar los parciales y obtener la cursada, cosa que con un esfuerzo razonable lo va a lograr hacer. Pero nosotros trabajamos para todos, pero en particular trabajo para aquellos que además quieren desarrollar, o sea, obligatoriamente tienen que hacer un proyecto, porque es como, yo no puedo aprender a jugar al fútbol leyendo un libro, no puedo formular y evaluar un proyecto leyendo solamente un libro. O sea, tengo que hacer un proyecto, tengo que formularlo, tengo que evaluarlo, y de esa forma poner una prueba frente a las dificultades que van a aparecer. ¿Qué va a resultar de esto? No sé cómo, justamente una de las riquezas nuestras es que los problemas son abiertos, o sea, nuestro trabajo es encontrarle solución, y ese es un poco el entretenimiento del ingeniero. Bien, muy bien, estamos conversando con el ingeniero Eduardo Williams, es el director de la carrera de Ingeniería Industrial, donde estamos posando la mirada en el día de hoy. Sí, recordemos que es una de las 12 carreras que dicta la Facultad de Ingeniería, así que no se vayan porque en un ratito tenemos más. ¿Y de...? Sí, a ver, Marcos antes. No, no, que depende del Departamento de Ingeniería de la Producción. Ah, claro. Es uno de los nueve departamentos que tiene la Facultad. Muy bien. ¿Qué es la ingeniería? En Ingeniar en Radio te lo contamos. 36 minutos pasaron de las 20 horas, aquí estamos en vivo desde Radio Universidad de La Plata tratando temas de interés de la Facultad de Ingeniería en el día en que la Universidad Nacional de La Plata cumple 110 años, casi digo 101 años, 110 años. Y como lo anticipaba Marcos Actis, recién se va a realizar una exposición en el marco del programa La Universidad que no se ve, será a partir de mañana jueves en el patio del rectorado. Es una exposición fotográfica bajo el título Para los próximos 100 años. La muestra va a ser inaugurada a las 11 de la mañana por el presidente de la universidad, por Raúl Perdomo. Y bueno, parece ser que es un registro de fotos de fotógrafos de reconocida trayectoria en la región y que muestra de alguna manera al abanico de facultades, a las 17 facultades, también a los colegios un poco la historia de todos los edificios y de las carreras que dicta la universidad. Un día también en el que una vez más la universidad se calza el rol solidario, por decirlo de alguna manera a propósito de lo que está pasando con las inundaciones, se fijaron 5 puestos de donaciones de alimentos no perecederos, frazadas, sábanas, colchones, toallas, pañales, ropa y calzado es lo que más se necesita. Uno de esos lugares es la facultad de ingeniería todos los que puedan hacer sus donaciones tienen que dirigirse a la facultad de ingeniería en 1 y 47 también la facultad de periodismo en diagonal 113 y 63 la de psicología en 122 y 52 ADULP, el gremio que nuclea a los docentes de la universidad, esto es calle 6 entre 43 y 44 y también en la Defensoría del Pueblo en 54, número 932. Así que bueno, allí se recepcionan donaciones reiteramos, alimentos no perecederos, frazadas, sábanas, colchones, toallas, pañales, esto es muy importante y ropa de abrigo y calzado como siempre, ¿no? Sí, y elementos de limpieza también. Claro. Porque después lo peor que queda es cuando se va al agua, los que hemos sufrido inundaciones yo vengo de una zona de pergamino donde se inundaba seguido también y lo peor que hay después de tener, me acuerdo, la última en el año 94 dos metros de agua dentro de casa Dos metros, sí, una locura Es increíble Y lo vimos acá en La Plata, ¿no? Sí Es terrible, terrible Muy bien, seguimos, para los que recién se suman a Ingeniería en Radio está con nosotros el ingeniero Eduardo Williams el exdirector de la carrera de Ingeniería Industrial una de las 12 carreras que dicta la Facultad de 1 y 47 Ingeniero, ¿cómo se lleva esta carrera con el tema de la transferencia, de la extensión? Dos pilares básicos y donde la Facultad de Ingeniería ha sido, digamos caso testigo de muchos de estos trabajos Bien, como en todo uno tiene siempre la sensación de estar arrancando pero bueno, sí, Ingeniería tiene una larga tradición en principio en transferencia y últimamente en lo que tiene que ver con extensión Ha habido mucha promoción ha habido mucho convencimiento por parte de las autoridades la necesidad de incentivar de modos concretos la generación de tareas de extensión lo que nos obligó primero a identificar claramente que era extensión que se prestaba siempre a confusiones y a partir de ahí, en el caso de Ingeniería la incorporación, bueno, primero a nivel universidad la incorporación al estatuto de la extensión Claro, para jerarquizarlo, digamos Y en particular, en el caso de Ingeniería Industrial bueno, de todas, pero en particular Ingeniería Industrial estamos recibiendo prácticas profesionales supervisadas de los alumnos uno de los requisitos para recibirse es realizar 200 horas de trabajo que en principio eran empresas y un trabajo que fuera asimilable a las tareas de un ingeniero pero en las que ahora se ha ampliado el campo a la extensión y como tal, tenemos los primeros resultados con alumnos que están trabajando en proyectos de extensión y con resultados muy buenos Ajá, interesante Muy bien ¿Qué le diría, ya estamos redondeando esta entrevista por hoy ¿Qué le diría a un alumno que está pensando en la posibilidad de estudiar Ingeniería Industrial? ¿Que se anime por lo que no? Que se anime, sí, que le pierda el miedo Así como en los deportes uno mantiene una cuestión de respeto con el rival y de necesidad porque necesitamos el rival para poder jugar En el caso de Ingeniería o sea, no hay nada que no se pueda aprender nada que no resulte a la larga sencillo una vez que uno lo ha destinado determinada cantidad de horas y esfuerzos llega y le diría que no le tenga miedo a Ingeniería que si tiene alguna duda respecto a su preparación en alguna de las matemáticas o algo así que la facultad hace un esfuerzo grande por justamente nivelar y incorporar a esos alumnos con algunas cuestiones quizás flojas a un ritmo en el cual fácilmente pueden entrar después en primer año y traer resultados exitosos y la experiencia así lo demuestra y después que no se dejen vencer por el primer gol en contra o por el primer parcial en el cual la falta de claridad a la hora de autoevaluarse hace que tengan un resultado que quizás no era el buscado claro pero y que se acerque y echarle con más que conmigo, con los otros docentes que echarle con los estudiantes y echarle con algún recién recibido y le van a poder transmitir una carrera que no es no tiene la aridez tradicional que a veces nos jugaba en contra de las otras ingenierías claro, claro también les cabe la generales de la ley el sistema de tutorías también está muy fortalecido en la facultad y hay un acompañamiento fuerte a los chicos en el primer año, ¿verdad? sí, sí, totalmente y me consta que en el caso de las dos tutoras con las que interactuamos de industrial le ponen una garra que se tiene que escapar un alumno para poder desertar de la carrera claro es interesante lo decíamos en el programa pasado que fue un poco dedicado un especial al ingreso este acompañamiento que supera lo académico y está bueno porque para el ingresante es todo nuevo es muy fácil perderse desalentarse por momentos y hay un acompañamiento emocional si se quiere sí, pero siempre hay que tener presente que la vida universitaria es para transitarla realmente los que hemos vivido en la universidad creo que si nos dirían qué época uno recuerda mejor es la de la universidad es ser estudiante las cosas que da la vida yo ahora estamos sentado acá con Eduardo y yo era alumno y él era presidente del centro de estudiantes y yo un anónimo porque él ni me conocía en esa época y cómo uno poder estar sentado viendo que pasaba el presidente del centro defendiéndonos esas cosas años complicados 80, 86 cuando era la plena hiperinflación y bueno y encontrarnos y seguir el ejemplo de docentes que tuvimos y en el caso de Eduardo que lo devuelve a sus alumnos la preocupación con los alumnos y ya que estábamos hablando la 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 semana pasada estuvimos con Liliana Carboni hablando y bueno Eduardo la conoce muy bien y le mandamos un saludo a nuestra madre postiza también porque es una madraza o sea alguien que 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 nos enseñó a nosotros de tratar con cariño a los alumnos y eso es la facultad bien yo quiero mandar si está escuchando a Liliana un beso Liliana me sentaba en una mesa cuando yo tenía dificultades con matemáticas especiales y se encargó de que yo este aprendiera les aviso que está escuchando nos acaba de decir Victoria Versa la productora que está prendida en la radio así que le mandamos un saludo muy grande y muchas gracias como lo dijimos el miércoles pasado una apasionada y la verdad es que cuando te apasiona algo llevas la delantera siempre es por eso yo creo que se terminó la época donde había materia filtros para que los chicos no se recibieran o dejaran la facultad hoy por todo lo contrario el que está capacitado y aprueba puede seguir tranquilamente y tiene todos los medios en la facultad para terminar así que basta de eso de hablar de las matemáticas yo cada vez que me estuve en una reunión y digo que soy ingeniero todo lo que estoy y digo uuuh ingeniero no es una profesión igual que cualquiera y por algo tiene el mismo promedio de graduación que cualquier otra carrera de la universidad nuestra así que basta de hablar de las matemáticas todo ese asunto claro muy bien se queda un ratito más con nosotros si por supuesto muchas gracias cumplimos con una tanda y ya venimos con más ingenier en radio está en línea para dialogar con nosotros Bruno Pastrán justamente eres un ingeniero graduado de la facultad de 1 y 47 de un graduado reciente se puede decir porque no hace más de 5 años y que ya la verdad tiene una intensa trayectoria como estás Bruno Viviana Parlatore te saluda buenas noches hola buenas noches Viviana bien bien acá estamos por suerte bien muchas gracias por atendernos bueno como siempre decimos este segmento nos interesa especialmente porque son casos testigos de lo que veníamos hablando recién respecto de la ingeniería industrial contanos un poquito vamos a decirle a los oyentes que hasta hace un tiempo vos estabas desempeñándote en una empresa una compañía muy importante como es Coca-Cola y hoy estás en Aerolíneas Argentinas ¿es así? si, si, si así es hace ya un año aproximadamente y cómo es digamos cuál es tu rol a qué te dedicas en la empresa bien te comento un poco actualmente estoy trabajo como ingeniero de procesos dentro de Aerolíneas Argentinas lo que hacemos es trabajar con distintas áreas detectando oportunidades de mejora digamos a través de ya sea tanto desde trabajos de campo hasta entrevistas observaciones a lo mejor a lo mejor también por problemáticas puntuales lo que hacemos es trabajar con bueno ya sea tanto con la gente como también a lo mejor con procesos ya físicos detectando sobre todo oportunidades de mejora y puntos en los cuales se puede aumentar digamos ya sea tanto la eficiencia como la gestión digamos entonces para solucionar problemáticas puntuales a veces puede suceder desde desde trabajar hacer una detección de un diagnóstico y después terminar implementando un proyecto que puede llegar a ser desde un proyecto de inversión hasta a lo mejor un proyecto de reordenamiento de recursos por ejemplo para bueno para estar sobre todo alineados con lo que es la estrategia de la compañía y la misión y la visión que tiene claro que bueno estamos hablando de una de las compañías de una de las aerolíneas de nuestro país la de Argentina tamaña responsabilidad ¿no? uno rápidamente además venir de Coca-Cola digamos es impresionante estás jugando en las principales compañías sí la verdad que sí la verdad que bueno cuando hace cuando hace un año me convocaron para trabajar en aerolíneas la verdad que lo tomé como un desafío muy importante yo si bien estaba trabajando bueno en esta compañía de bebidas con muchos desafíos por delante la propuesta un poco desde el lado de aerolíneas tenía que ver con empezar a involucrar a distintos profesionales con experiencia en procesos desde distintas empresas privadas para empezar a aportar la visión de mejora de procesos dentro de lo que es la compañía desde los principios como muy desafiante por todo el proceso también que viene teniendo aerolíneas hacia tanto de adecuación de flota de disponibilidad de recursos de mejora en la calidad del servicio digamos fue como un desafío y un cambio muy grande para lo cual también era importante poderlo soportar digamos desde los procesos y desde la gente así que bueno desde ese punto de vista cuando me surgió la oportunidad fue algo súper desafiante y la verdad que al día de hoy lo sigue siendo sobre todo tener la posibilidad de poder de poder digamos implementar y hacer muchas cosas que a lo mejor fuimos viendo en distintas etapas o sea tanto desde la facultad en etapas profesionales y después en distintas experiencias a lo mejor de empresas anteriores ¿sí? Bruno buenas noches Marco te habla hola buenas noches Marco ¿cómo estás? bien yo te haría dos preguntas una ¿cómo elegiste industrial? ¿qué fue tu inicio? ¿por qué industrial? y la otra con las cosas que estás hablando ¿cómo sentiste que fue tu formación como para para encarar esos nuevos desafíos? sabemos bien que lo que por más cosas que demos en la facultad no alcanzan para ver lo que es la actuación profesional ¿no? que es muy cambiante pero bueno un poco sabían esas cosas ¿cómo elegiste vos la carrera? ¿y cómo sentiste tu formación? te comento al momento de elegir la carrera en realidad tenía estaba me gustaban muchas ingenierías desde ingeniería electrónica hasta también civil por ejemplo ahí fue cuando sinceramente al momento de decidir la carrera no estaba tan al tanto de lo que era ingeniería industrial y me empecé me empecé a interiorizar cuando estaba a punto ya de estar en el último año del secundario y ya estaba más decidido a estudiar ingeniería ahí descubrí un poco lo que era ingeniería industrial y bueno empecé a contactarme con distintas personas que estaban trabajando como ingenieros industriales en general uno a lo mejor cuando empieza una carrera no tiene la certeza ni tampoco la visibilidad sobre todo más también ingeniería industrial con la amplitud del espectro que tiene laboral pero bueno esta era precisamente una de las cosas que más me gustaban y era la oportunidad que tenía ingeniería industrial de tener una formación muy amplia en distintos campos de ver desde materias específicas por ejemplo de electrónica de electricidad física química también distintas materias desde ingeniería civil mecánica de fluidos etcétera por dar simplemente algún ejemplo y no a lo mejor abocarme bien a un tema en específico esto tenía que ver un poco con mis inquietudes ya desde el momento en que me gustaban varias ingenierías a lo mejor sentí que ingeniería industrial podía darme un poco de esto y la verdad que así lo fue sin duda así lo fue creo que una de las grandes fortalezas que tiene la carrera es poder tener distintos puntos de vista poder esto después también se nota mucho en lo que es la experiencia en la experiencia laboral y en lo que es el trabajo de campo como ingeniero industrial creo que uno de los principales componentes de valor que podemos llegar a aportar es poder integrar las distintas visiones de los distintos sectores que puede ser ya sea tanto en una empresa no sé por ejemplo lo que es un sector productivo con alguien con personas que tienen una formación técnica mucho más fuerte y después con áreas que son muy distintas como por ejemplo puede ser marketing o sectores comerciales donde las dinámicas de trabajo son muy distintas creo que en ese sentido la formación de la ingeniería industrial es muy importante para generar la sinergia entre todos estos sectores que aportan el valor a la compañía siempre a lo mejor enfocados desde su propia mirada yo creo que el ingeniería industrial ahí tiene un plus y un campo de acción muy grande en lo que es sobre todo formar sinergia en equipos claro pensaba mientras te escuchaba Bruno cuántas habilidades hay que desarrollar porque vos trabajas de manera interdisciplinaria y con gente que es especialista en otras áreas y de pronto venís a integrarlas ¿no? claro uno de los desafíos precisamente pasa por eso pasa por entender cada sector y cada profesional desde el punto desde a lo mejor sin duda un ingeniero industrial no tiene el grado de conocimiento específico que pueden tener los ingenieros propios o los profesionales propios de cada sector y de cada rama pero el desafío está precisamente en poder entender cuál es la problemática de lo que pasa hablar el mismo idioma y poder a su vez llevar digamos estas inquietudes y estos problemas a una solución en conjunto en equipo eso es uno de los aspectos más importantes poder hablar el mismo idioma de la persona que te cuenta cuál es el inconveniente que está teniendo día a día con su trabajo que a lo mejor lo que pasa es alguien que está muy enfrascado en lo que está haciendo y le cuesta por la propia dinámica del trabajo poder digamos tomar un poco de distancia y poder ver el problema desde lejos muy bien Bruno acá te quiero presentar a alguien en rigor que te quiere saludar estamos junto al ingeniero Eduardo Williams a ver si lo pueden escuchar hola hola Bruno ¿cómo estás? hola Eduardo buenas noches un gusto saludarte un gusto como siempre tomar contacto con vos volver a reencontrarnos con esto que ya yo creo que se transforma en algo cotidiano de que superar las barreras de alumnos profesor docentes independientemente del tiempo que pase entre cada encuentro tener la posibilidad justamente de mantener un diálogo con siempre el recuerdo que tengo del mayor respeto a tu actitud y a tu desempeño como estudiante después como colaborador de la cátedra y con la certeza de siempre de que realmente vas a tener un buen desempeño un gran desempeño en todas las tareas que lleves adelante así que bueno te mando un abrazo desde acá y espero que nos podamos juntar sabes que está previsto para septiembre más o menos es un encuentro con de tipo gastronómico ingeniero que es una de las cosas que valoro que ahora la verdad bueno yo ahora estoy un poco más lejos de la plata pero es una de las cosas que valoro mucho es mantener el vínculo con la facultad y es una forma también de digamos de retribuir de alguna manera o sea aunque sea poca y sencilla a veces con más intensidad que en otros momentos por cuestiones de tiempo pero de poder retribuir un poco sobre todo todo el tiempo que que todas las profesoras siempre han dedicado a lo largo de toda la carrera todo el compromiso sobre todo muy bien Bruno así que muchísimas un abrazo grande Eduardo muchísimas gracias la última ¿cuántos años tenés Bruno? 28 28 jovencísimo bueno te inauguramos que sigan los éxitos en tu carrera profesional y personal y muchas gracias por este contacto con Ingenial en Radio no por favor que tengas muy buenas noches bueno se nos está terminando el tiempo en el programa de hoy intenso programa le agradecemos mucho a Victoria Bersa que estuvo en la producción periodística de este programa también a Emiliano Bielevich en la puesta en el aire y a ustedes Ingeniero Eduardo Williams muchas gracias por acercarse hasta el piso de Radio Universidad nos gusta y como siempre Marco llegamos al final nos quedamos cortos siempre cortos nos queda cosa avisar que se está inscribiendo para hacer el curso anticipado y bueno y que el viernes haya sueto el viernes haya sueto bueno me quedo una una muy cortita pendiente los ingenieros en esto de evaluar tantos procesos ¿en la vida cotidiana son iguales? no no me alegro listo listo con eso es suficiente gracias a todos chau hasta el próximo miércoles chau